un sueño de feliz en el mes de la madre el día nuestro por fin vamos a festejar maravillas y nos hicimos bien lo que es esto yo no puedo creer no en serio estoy estaba así con mi celular sacándole los detalles porque todo esto el arte en azúcar esto es arte 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 es una torta no sé ya es una torta una maqueta una mesa en 3d 4d y con todo bueno lo que van a ver es una interpretación de mirtha nosotros somos así dijimos mes de la madre no queremos hacer la tradicional mamá ni la mamá la mamá somos todas somos las que estamos en casa las que no estamos en casa somos súper mamás o nos creemos súper mamás y a veces no es que nos creemos es el espíritu es el espíritu que tenemos de ser súper mamá y a veces nuestros hijos también nos ven como súper mamás porque uno y sobre todo la mamá de ahora trata de hacer todo y es lo que me pasa a mí lo que les pasa a muchas seguir lo profesional seguir el trabajo hacer lo que nos gusta el hobby y estar con ellos disfrutarlos sí es cierto así que mirtha interpretó este sueño divino por ejemplo tenemos una cama si tenemos un primer piso donde hicimos el cuarto con una hermosa cama que ahora vamos a ver el paso a paso donde se lucen los pliegues para el cubre camas muchas técnicas hay una técnica como de patchwork increíble después está lo de los colores la combinación de colores los detalles de la luz los souvenirs que ya habíamos mostrado las chapitas con las fotos bueno infinidad de cosas y tenemos la parte de cuadritos que nos hizo en el plan mamá me morí estamos nosotras en la tele todas las mamás maravillas ahí que nos ven y nos escriben bueno para ella se está dedicado este programa para todas las mamás así que bueno arrancamos con lo mejor vamos siempre mira paula te voy a mostrar acá tenemos un paso adelantado que es la parte de la camita que está hecha con este tipo de moldes que vienen en varios tamaños es decir el terminado está con un tamaño acá está más chiquitito pero es para que la gente se den cuenta que el mismo trabajo se puede hacer en un degradé de tamaños eso por un lado el respaldo es simplemente es masa de cookie más una galleta gigante porque la intención cuál es es que todo esto sea comestible como lo hice simplemente estiré la masa de galleta y utilicé este cortante que se llama super nube que es de cairo que vos fijate que engancha perfectamente el cual corte la parte de abajo simplemente para que esto después se pueda parar como respaldo bueno eso con respecto a los moldes yo acá tengo preparada la masa de galletita que voy a pincelar levemente con un poco de cmc y la vamos a pegar una pasta de un color en este caso lavanda los colores ustedes los pueden matizar y combinar como quieran está lo que tengo acá es pasta para forrar queriendo color seguimos con estos celestes y seguimos con la moda y después les vamos a mostrar el sistema de patchwork que es re lindo para aplicar en varias ocasiones vamos a pasar ahora ahora vamos a cortarlo todo y yo les voy a mostrar esto que tengo preparado que son cuadritos hay me encanta eso pueden que es también para hacer azulejos y es el sistema de patchwork pero lo vamos a hacer con este tipo de herramientas que son los rodillos de cooper que tienen cualquier cantidad de motivos yo te voy a mostrar tranquilamente en otro pedacito de masa ahora los cómo podemos hacer yo acá tengo seguimos con el mismo color total es simplemente para hacer una muestra yo lo que hago es estirar la masa más o menos de 2 milímetros de espesor y le voy a pasar uno de los rodillitos que elegí en este caso es uno ralladito sostenemos la masa y pasamos es que se marca perfectamente bien y con la ayuda de estos cortantes que es toda una línea de cortantes cuadrados de la línea de cairo voy a hacer los azulejitos por ejemplo elijo este tamaño entonces cortamos y lo bueno de esto es que se puede hacer con mucho tiempo de anticipación porque habría que dejarlo secar para después darle el efecto de pincelado lo lindo de esto que con un mismo rodillo podés ir combinando y vamos a formar que después te voy a mostrar el terminado la colchita con un mismo diseño increíble que otro sistema que tienen muy lindo para hacer es el siguiente estiramos un poquito de masa y si queremos en vez de pasar estos rodillitos texturadores podemos trabajar con papel comestible el cual siempre tiene que estar guardado en papel celofán porque esto se seca con mucha facilidad vamos a sacarlo y con un poquitito de cmc que voy a colocar muy poquita cantidad sobre la pasta toman el papel lo acomodan entonces colocan cortamos y retiramos barbaro estas técnicas como quedan acá ya terminado después yo a esto lo que les puse es un poquitito de polvo nácar bueno ya tenemos todo esto adelantado y como les voy a mostrar ahora es el sistema para hacer el engarse en la parte del respaldo por ejemplo vamos a hacer lo siguiente una vez que se forró inmediatamente con la ayuda de una estica que corte bien voy a retirar el pedacito porque no lo quiero que me quede arriba superpuesto yo quiere que quede insertado entonces voy a colocar un poquito más de cmc y ahí despacito hacemos que buena idea y se usar para hacer de todo para hacer paredes de todo y acá vamos a aplicar uno que ya tenemos seco en otro color lo vamos a poner así en diagonal desde esta manera increíble mirta ves ahí sacamos y ahora les enseño en un segundito cerramos un poquitito la masa y después en el terminado van a ver que está todo prolijito con un puntito cordón una conchichita una vez que tengo esto con un pincel seco yo acá tengo por ejemplo polvitos que vamos a darle unas sombras de un color que contraste para que quede mucho más bonito pero la pieza por lo general tiene que estar para que se trabaje mejor seca y después acá tenemos un poquito de brillo que también es de la línea de flavor que con esto podemos darle un poquito de color que son como los que tenemos acá increíble ya terminados bueno gracias mirta bueno muy bien agradecemos a cooper repostería una empresa dedicada a satisfacer al profesional repostero y pastelero con una amplia gama de productos para gastronomía y repostería boquillas mangas y cuplas estecas eyectores rodillos bolillos marcadores de hojas placas para chocolate posa torta aros cortantes espátulas de acero y mucho más todo lo que necesitas para decorar tus tortas entrá a cooper repostería.com.ar o a facebook cooper repostería agradecemos a cortantes cairo artículos para la decoración en repostería porcelanes fríos y pastas para la gastronomía cortantes en acero inoxidable placas estampadoras cortantes cairo continúa creando y con nuevas ideas para dar rienda suelta a la imaginación entrá a cortantes cairo.com o facebook cortantes cairo ¡Gracias!